Iglesias presentan iniciativas de ley ciudadana ante el Congreso Nacional para regular contenido sangriento en medios de comunicación. El Congreso Nacional recibió este martes una propuesta de ley mediante el Mecanismo de Iniciativa Ciudadana, que busca regular la cobertura de noticias sobre hechos sangrientos en medios de comunicación. La iniciativa viene de parte de comunidades organizadas y miembros de distintas iglesias que expresaron su preocupación por la difusión de informaciones que inciden de forma negativa en la población. Y en nombre de todas estas comunidades que estamos organizados, queremos presentar ante ustedes el Honorable Congreso Nacional nuestra iniciativa de ley que permita la regulación de la emisión de imágenes grotescas ante nuestra sociedad. También no solamente de imágenes grotescas, sino de programas inapropiados que lo que hacen es promover la violencia en nuestra sociedad. Habemos un promedio de 35 comunidades representadas. Para ello, pues hemos recabado el total de 4.000 firmas con su número de identidad, todas mayores de edad y sus huellas digitales. Entonces, agradecemos de antemano el tiempo que se ha tomado para podernos recibir a esta comisión. Cada uno de los que están aquí conmigo representan una comunidad. Pero atrás están también esperándonos el resto de representantes. Pues hemos hecho un pronunciamiento también, ¿verdad? Donde pedimos el cese de la transmisión de este tipo de imágenes grotescas. Que respetemos el pudor, que respetemos la dignidad, que respetemos el dolor de los familiares. Porque si bien es cierto, no es lo mismo transmitir la noticia que ser la noticia. Yo creo que podemos hacer algo de conciencia. La palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que tener compasión. Bueno, como lo decía anteriormente, este grupo de ciudadanos nos pidió, en base a ley, este espacio de tiempo para presentar esta iniciativa ciudadana. Damos por recibida la misma. Habrá que seguir todo el proceso normal que ya establece la ley especial. Parte de ello es enviar estas firmas al Registro Nacional de las Personas para su cotejo. Y una vez que el registro nos informe que las mismas son auténticas, veraces, seguir con el curso legal que es introducir esta iniciativa al Pleno. Váyanse tranquilos, que esto queda en manos ya del Congreso Nacional. Y respetando la ley se le da todo el curso correspondiente. La iniciativa ciudadana es un mecanismo de participación que permite a la población organizada, en un número establecido, 3.000 firmas, poder presentar iniciativas de ley ante el Poder Legislativo y que se sujeta a un trámite especial. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. ¡Gracias! ¡Gracias!